... ...señoras, señores, poco hay que decir... ...escuchar a Ernesto Sanguino... ...abrir el corazón y disfrutar... ...se lo puedo confirmar... ...está saliendo el Cristo de la victoria... ...de la Hermandad de la Paz, disfrute mucho. ... ...hay que ser muy obediente... ...este Domingo Ramos hay que ser muy obediente... ...con la Hermandad... ...bueno, más poco a poco... ...bueno, para lanzar... ...con un tobillo, con dos costeros... ...por parejo a tierra... ...poco a poco... ...lo pide a la izquierda... ...punto derecho, más derecho... ...punto más... ...quieto a la izquierda... ...bueno, pues, atento... ...venga de frente por poco... ...quieto, poquito a poco... ...lo pide a la izquierda... ...más a tierra hasta adelante... ...atento... ...a tierra a dos costeros por parejo... ...más a tierra, más a tierra... ...atento... ...de que? ...no a levantarse... ...más tierra hasta delantera... ...más a derecho... ...pues... ...más el derecho... ...bueno, venga de frente valientes... ...venga de frente valientes... ...puedo ponerse ahí... ...un poquito a poco... ...un poquito a poco... ...más a la derecha... ¡Aplausos! 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 Señoras, señores, hay aplausos en San Sebastián, hay lágrimas, hay abrazos y hay mucha emoción contenida. Una hora y veinte minutos después de la salida prevista oficialmente, el señor de la victoria que está recibiendo la cruz de nuestros pecados en ese momento, tallado por Antonio Illanes, está en la calle. Ahí van saliendo los costaleros dejándose huecos, hay muchísima gente, ven de espalda a Ernesto Sanguino, el paso de Cristo, el primero de los pasos de la paz, está Ana Anterría en las calles de Sevilla hasta ahora. Está en las calles de Sevilla el señor de la victoria y con él toda la emoción de Sevilla que está mirando, que está atendiendo a lo que está realizando este paso, a esta primera salida del Domingo de Ramos, comandando ahora mismo el paso Ernesto Sanguino, lo estamos viendo. Isidro, vamos otra vez mi arma, fuerte para arriba, todos por igual valiente, los pan con los sueltos. No chuchamos, no chuchamos, no chuchamos. ¡Vamos! ¡No, chucha! ¡No, chucha! ¡Vamos! Venga, de frente. ¿Quién, delante? ¿Quién, delante? ¡Gué! 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 ¡Vamos! 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 Vámonos un poquito. Vámonos un poquito para adelante, por favor. A la cama tomó el paso, güey. Vámonos un poquito para adelante. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Que adelante, bueno, bueno. No tengo la duda. Hay que andar, ¿eh? No puedes ver esto, artistas. Cuidado, vámonos. Vámonos. Que adelante, que adelante. Bueno, bueno. Bueno, están echando a nuestro compañero de esa zona de la delantera del paso. Muchas gracias, menudo esfuerzo, ¿eh?